Buenos días, bueno aquí estamos, again, es decir de nuevo, ok, vamos a ver cómo sale esto, porque estoy contra el reloj, sí señor, yo siempre estoy contra el reloj, yo hubiera querido que el día en vez de tener 24 horas tuviera 48 horas, pero no pudo ser, que les cuento yo, siempre tengo tantas cosas que hacer, pero tantas cosas que realmente no me da tiempo, no me da tiempo para hacer todo lo que quiero y todo lo que pienso y todo, entonces bueno aquí estoy, déjenme decirles que yo los extraño a veces, sí señor, a veces cuando no hago videos así hablados, los extraño, cómo no, ustedes son parte ya de esta gran familia, ya vamos por 904, pronto estaremos en 1000, y era Dios, ok, pero, miren que lindo me quedó ese reloj, yo se lo mostré ayer en un short, esa maceta la rompí porque yo soy experta en romper macetas, sí señor, miren esa lantana, y esto lo inventé ahí arriba, para que me pegue el azulito con esto, y luce bonito, ¿verdad?, me gusta, está acogedor, bueno, vamos a conversar rapidito, voy a conversar rapidito, porque tengo tantas cosas que contarles, pero vamos poco a poco y rapidito, ok, yo tenía un tío que decía que por cierto lo mordió un perro y murió de la mordida del perro, aquí en los Estados Unidos, mi tío Pepe, una gran persona, bueno, déjenme decirle que él decía siempre, vísteme despacio que estoy apurado, eso quería decir que nos apuráramos un poquito más, ¿no?, bien, a lo que voy, compré muchas plantas el otro día en los viveros, muchas, muchas plantas, pero ahora estoy falta de macetas, porque todas las macetas grandes, como la mayoría de las plantas son grandes, ya se me habían agotado las macetas grandes, y por eso es que no les puse, no, incluso le pido disculpas a María Méndez, que le dije que ayer iba a ser un día de trasplantes, y resulta que llovió cantidad ayer, se la empagué otro, no, de todo, y encima de eso no tenía todas las macetas que yo quería, no pude ir a Jondipo a comprar macetas, y que les cuento yo. Con respecto a lo que dije el otro día, cuando en uno de los videos donde yo dije, me ahogué, que había como una, que había como una siega, pero con nylon puesto, ¿no?, unos pantanos con nylon puesto, ahí, yo no compré plantas ahí, y ahí en ese video yo les dije que yo me había ganado un dinero en el casino, sí señor, yo me gané muy buen dinero en el casino, eso fue el viernes, me gané cinco mil y pico de dólares, sí señor, y ustedes dirán, pero Perla, tú siempre ganas, no, yo siempre no gano, yo siempre no gano, en el juego nunca se gana todo el tiempo, es más, no se gana, se recupera tal vez, algo, no es bueno jugar, pero yo a cada rato voy y tiro mis jugaditas, he tenido suerte, como también he perdido, lógicamente un día se pierde y otro día se gana, así es la vida también, pero yo soy buena jugadora en el aspecto de que yo, por ejemplo, yo le echo a la máquina 20 dólares, y empiezo a jugar a dólares la jugada, cuando me sube con el dinero de la máquina, yo subo la jugada, y ahí es donde me dan los premios los jackpot, los jackpot es lo máximo que tiene la máquina para la persona en ese momento, y por eso es que yo, como sé jugar, juego de esa forma, y no lo juego con mi dinero exactamente, las veces que yo he ganado no lo he ganado con el dinero que yo he puesto en la máquina, lo he ganado con el dinero que la máquina me da por encima de 20 dólares, es que ahí es donde subo la jugada yo, pero bueno, eso no justifica que sí, a cada rato voy y tiro mis jugaditas, pero a veces voy al casino no a jugar, a bailar, sí señor, ahí se forma un piquete muy bueno, piquete le decimos los cubanos a un team de mujeres y hombres ya mayores ya, y bailamos y gozamos cantidad, e incluso muchas veces vamos, todas las mujeres de la cuadra, de lo que es el barrio, vaya las que quieran ir, y hacemos un team a veces hasta de 10, y nos vamos para allá, unas bailan, otras juegan, otras jugamos, otras bailamos, y las pasamos súper chévere, bueno, conclusión, ese no es el tema, el tema es que el sábado me sentí muy orgullosa de algo que hice, si lloro bueno, pues entonces disculpen, son los sentimientos, el día ese que yo llegué a lo del pantano, ahí donde había pantano con nylon y esas cosas, yo fui, bueno, había muchas bucambillas lindas, había muchas plantas lindas, de veras que sí, estas plantas todavía tengo que arreglarlas señores, tengo tantas plantas que no sé, sé dónde ponerlas, pero estoy pone, pone, que pone, pone, que pone, y no, todavía no le encuentro el juego a las plantas, pero yo se las encuentro, bueno, la cuestión es que yo llegué, y vino una señora con unos niños, eran como seis niños más o menos, y que eran una escalerita, nosotros le decimos escalerita a niños que dos años, tres años, cuatro años, cinco años, hasta uno que tenía creo que diez años, cuando yo escogí la planta que yo quería, una de ellas, que al final no compré ninguna, los niños vinieron a ayudarme, todos sudaditos, muy lindos, en un lugar donde había mucho calor, no había donde guarecerse, y todos sudaditos vinieron a ayudarme, muy respetuosos, y cuando miré a la madre, la madre tenía una tristeza en esa cara, porque no es fácil trabajar en el campo, sí señor, venir de su país a pelear aquí más tal vez que en su propio país, y hice algo muy bueno, sí señor, uno no debe contar las cosas buenas que hace, pero bueno, por qué no, la mayoría de las personas ven nuestras cosas mal, y no nuestras cosas buenas, ¿verdad?, y por eso me sentí tan orgullosa de ese momento, yo no permití que los niños cargaran las plantas, y al final les dije, ¿sabe qué?, deje esas plantas aquí y tome, y les regalé 300 dólares, señores, a esa señora, esa señora no había donde meterse, esos niños me abrazaron, me besaron, y no compré plantas, porque ellos trabajan, ¿ok?, ellos trabajan contra plantas, es decir, ellos vendieron cuatro plantas, eso no es de ellos, ella le está trabajando a alguien, a un capataz, vamos a decir, a un tipo duro, ¿qué pasa?, que si ella vende, tal vez cuatro plantas, a lo mejor lo que le dan es una miseria de dinero, entonces por eso no le compré las plantas, porque si yo le compraba las plantas, ella no iba a ver el dinero, vaya, no iba a ver el resultado, y lo que hice fue que le regalé 300 dólares, y le dije, esto es para ti, para tus niños, no se lo digas a nadie, para que no tengas que dar de este dinero, porque esto es para ti, y no me llevo ninguna planta, y aquella señora se echó a llorar, pobrecita, aquellos niños abrazados a mí, fue una escena que las recuerdo, parecía una película, la verdad, que les cuento, cuando llegué al carro, llegué llorando, y mi esposo, bueno, todos los que estábamos ahí, pero ¿qué te pasa?, le dije, no, nada, 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 después fue que les conté, y se pusieron contentos todos, incluso mi mamá se puso muy contenta, me dijo, eso es bueno, eso es una buena acción, a lo mejor la mujer es la dueña de aquello, a lo mejor pone a los niños para, para, para poder vender la cara de los niños, hay gente para todo, pero la impresión que me dio no fue esa, pero además, si es así, y yo les regalé ese dinero, déjenme decirles, que, allá ella con Dios, ¿verdad?, allá ella con Dios, entonces, bueno, quería contarle eso, quería contarle que tengo muchas plantas, muchas, muchas, no sé ni dónde ponerlas, digo, sí sé dónde ponerlas, pero no tengo macetas, les voy a mostrar algunas que, bueno, en los shorts yo he puesto algunas que yo he sembrado, eh, a ver, ay, es que no, mire, va a empezar a llover, y me da miedo que se la empague, de todas maneras, yo quería mostrárselas a ustedes, ya, en lo que era la, ya lo que eran puestas en sus macetas bonitas, so, discúlpenme, pero no se las voy a mostrar, pensaba en mostrárselas, pero, ¿saben qué?, les voy a mostrar, todas las, eh, mírenlas aquí, miren, miren todo eso, ustedes ven ahí, todo eso, miren esta orquídea, señores, esta la compré también, la tengo que arreglar, porque está, miren esto, todas estas plantas, señores, las tengo que poner en macetas, todas, y arreglarlas, eh, ya las demás, sí las he puesto, ah, bueno, miren, faltan estas también, estas, miren esta que es un cactus, dice la señora que me lo vendió, esta amarilla, no, eh, esto está, que qué les cuento, señores, de veras que sí, vamos a ver, aquí hay, eh, cuatro plantas, hay aquí, cuatro plantas, grandes, eh, tengo ya puestas algunas, allá en la parte del, del driveway, ya las tengo montadas, y algunas aquí detrás también, pero bueno, esto es poco a poco, y tengo que ir a comprar unas macetas hoy, bueno, entonces cuídense, que de los buenos quedamos pocos, bye, 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 bye,